El Partido Humanista no ha declinado por ningún candidato. Si alguien lo hizo, es de manera personal. Dio a conocer el coordinador de este instituto político, Mario Sánchez Cerda, quien agregó que en el caso de Gerardo Dueñas le ha comentado que no hay tal acción, además de que no ha presentado ningún documento ante la dirigencia estatal o ante el IEM. He hablado con él y le he preguntado sobre la declinación, a lo que Dueñas ha comentado que no hay tal declinación. Cualquier decisión del candidato es de manera personal. Nosotros como partido y como estructura, con algunos de los candidatos aquí presentes, seguimos en lucha, señaló. Asimismo, el delegado nacional José Villaseñor comentó que el Partido Humanista a nivel nacional no avala a ningún militante que esté apoyando a otros institutos políticos. Voz, María Selvarela.